¿Qué garantía? ¿Qué protección ofrecen a los vecinos de una casa, la portera o el portero? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Entonces ustedes son los robellones, les llaman níscalos. Sí, señor. Pero cuando se levanta el señor Márquez, que está durmiendo, así usted... Nada, no se preocupe. Suelen ser gente mayor, casi todos jubilados de algo, siempre fisgando, haciendo la puñeta al vecino. Y los serenos, digamos la verdad, por una propina, le abren la puerta a Jacques el Destripador. En resumen, que el actual sistema de protección de las viviendas españolas no solo es totalmente ineficaz, sino también gravoso para la economía. ¿Pero qué me importa a mí este problema? Pero le importa a España, ¿o no? Te vas a chupar los dedos. No, o sea, a mí la sé también. Incomprensible. Yo tengo pasión. Ceguera. Pues bien, yo pensando en España, tengo la solución ideal para salvaguardar y proteger la vida y propiedad del ciudadano. El portero, sereno, automático. Mira, aquí está. Micrófono y altavoz en el portal conectados con cada piso. Llega el vecino o el visitante, oprime el botón. Y desde arriba, sin ninguna molestia, se pregunta, ¿quién es? Y desde abajo se contesta, ¿soy yo o soy fulano de tal? Arriba se oprime el botón. La puerta del portal se abre y el vecino o el visitante de confianza tienen acceso al sacrosanto domicilio. ¿Qué tal? Pero, Jaime, todos conocemos ese chisme, coño. No se nota por qué nadie me lo pide, cuñones. Una cosa que tendrían que quitarme de las manos. Oye, Jaime, seguro que la vieja está con ellos. Naturalmente. Si tú, dado el interés nacional del aparato, me apoyas un poco, entonces nos podríamos llegar a forrar sustanciosamente todos. Quiero decir, una nueva fuente de riqueza para el país. Creación de nuevos puestos de trabajo, quizá mejora de la balanza de pagos, dado que la patente es mía. Como por el momento estoy solo en el negocio. Sí, 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 si la demanda lo exigiera, tendría que formar una sociedad por acciones. Anónima, naturalmente. ¡Ostras! ¡Quina cramada! Me alegro que no te gusten porque así me los voy a comer yo todos. Al menos prueba uno. Voy a buscar algo para que pinches. Y anímate, hombre. Anímate. Hola, buenas. Pero ya hay mis canos. ¿Es posible que en esta casa yo sea el último que se entera de todo? Los he cogido yo. Pero en mi finca. Y que es muy bonito, por cierto. Perdón. Por favor, un momento. Sí, con permiso. Qué bien huele. En principio parece un asunto interesante. Si dentro de mis posibilidades puede echarte una mano. Sencillísimo. Un decreto ley. Implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico. Es que vive. No jodas, Jaime. Extinción de porteros, porteras, vigilantes. Justo los que no son más fieles, eliminadas así, de un plumazo. Es que los industriales son la leche. O lo somos o no lo somos. ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No es esto lo mismo? Eso fue el equipo anterior. Por salvajadas como esa, les dieron la patada. ¿Pero quién se le ha cogido a esta cabrón? ¿Pero qué pasa? Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro de tu hijo, de ti y de todo. No lo has convencido. ¿Cómo se le ha podido ocurrir que yo me iba a prestar a esa farsa, humillante y vergonzosa? ¿Pero qué pasa? Si me permite explicarle... ¡Degenerado! Más degenerado que tu hijo. Porque tú tienes la culpa de todo con tu mal ejemplo. ¡La cu...